¿Cuál es el síntoma principal? ¿Cuál es el síntoma principal? Solicita manejo médico, se le calman las molestias y sigue con su vida antes de que definitivamente el dolor no se quite. Entonces, la cronicidad aquí de más o menos de 15 días determina si es aguda o es crónica. ¿Cuál es el síntoma principal? O bien trae datos de complicación. La complicación, obviamente, es la que no queremos que pase, que se perfore la vesícula biliar, que tampoco es algo así como para, digo, hay que tratarlo, pero tampoco hay que desahuciar, digamos, al paciente. Puede ser tratado sin mayor problema. Hay esquemas de tratamiento, incluso cirugías para ese tipo de padecimientos. Pero obviamente el paciente debe ser sometido a cirugía cuando el dolor ya no se quitó o trae datos de alguna complicación como fiebre, ya no tolera la vía oral, o sea, no puede comer. Y, pues, sus exámenes de laboratorio y gabinete, o sea, ultrasonido reportan que algo está pasando ahí grave. El estándar de oro es el ultrasonido. Ahí yo te puedo decir que ni siquiera la tomografía sea computarizada o el TAC o la resonancia monética nuclear. Aparte que el costo es mayor. Digo, el ultrasonido definitivamente nos da el diagnóstico certero. Obviamente, aquí es operador dependiente. Es decir, si yo no tengo experiencia para diagnósticar colesistitis o colesistoritiasis por ultrasonido, pues se me puede escapar el diagnóstico. Entonces, pero el ultrasonido es una herramienta muy útil para el diagnóstico. Otra vez, el estándar de oro es la colesistectomía por mínima invasión, conocida como la paroscópica. Es una cirugía que, independientemente de que puede ser inflamada o no la vesícula, se puede hacer hasta ambulatoria. Y es una cirugía muy resolutiva. Es importante recalcar que, como en cualquier procedimiento quirúrgico, se recomienda que el cirujano tenga experiencia. Porque la anatomía de la vesícula biliar, pues obviamente requiere de conocimiento técnico y anatómico de lo que se va a reparar. De otra manera, se corre el riesgo de lastimar, obviamente, la vía biliar. El tener piedras, pues ya obviamente es un factor de riesgo. La pérdida súbita de peso también favorece el desarrollar síntomas. El embarazo es precursor de síntomas. Alimentación desordenada, abundante en grasas, obviamente son factores que pueden predisponer eso. Ayunos prolongados, en ocasiones son pacientes que están hospitalizados y que no pueden comer. Favorecen el desarrollo de colesistroliquiasis. La cirugía bariátrica, ahora que se utiliza para bajar de peso, sea manga o sea bypass, favorece el desarrollo de síntomas de la vesícula biliar. En fin, hay, pues ahora sí que circunstancias que el paciente puede vivir y que puede hacer que desencadenen síntomas. Si ya se tiene la sospecha, el paciente llega por dolor, pues obviamente hay que hidratar al paciente. Se suministran medicamentos que disminuyen la intensidad de la molestia, que regularmente son antiespasmódicos. De lo más cotidiano, pues la butiliocina. Y obviamente a eso se puede agregar un analgésico que puede ser paracetamol y que esto regularmente ayuda a aminorar el malestar y permite que el paciente, pues esté más relajado en ese sentido. Obviamente, ya estando en urgencia, se solicitan los exámenes que comprueben el problema y teniendo el diagnóstico, pues hay que ofrecer el tratamiento quirúrgico. De manera inmediata, pues solamente la perforación, que no queremos que suceda, ¿verdad? Pero a mediano y largo plazo, estas piedras pueden pasar a la vía biliar y entonces pueden producir una de dos circunstancias. Es algo que se conoce como coledocoliteasis y la pancreatitis biliar, que pues obviamente son cosas que buscamos que no sucedan porque el tratamiento es diferente y eso complica más la evolución del paciente. Recomendamos al paciente, obviamente, si tiene sobrepeso, pues que busque disminuir su, digamos, su peso corporal y que tenga un buen balance nutricional. Es decir, no solamente se trata de dejar de comer, no. Tenemos que comer de manera balanceada, evitar excesos. Los pacientes siempre se quedan con la inquietud, entonces nunca voy a poder comer grasas. No, digo, vas a poder llevar una alimentación normal. Lo que tenemos que evitar son los excesos, porque los excesos son los que finalmente te llevaron a tener ese tipo de problema.